Sean bienvenidos nuestros amigos suscriptores, nos encontramos en los alrededores del Centro de Gobierno y en esta ocasión nos hemos encontrado con un emprendedor de San Salvador. ¿Cómo es su nombre, señor? Roberto. Don Roberto, ¿cómo está usted? Ah, por aquí siempre. En los quehaceres diarios. Sí, todo bien. ¿Este es su día a día? Así es, día a día, aquí con la elaboración de los sabrosos tamales de gallina. Lleva tamalitos de gallina y lleva tamalitos pisques y huelen riquísimo. Nos está diciendo que él atiende para llevar. ¿Quiere tamalitos? ¿Quiere tamalitos? Bueno, aquí está nuestro amigo haciendo una venta. Él pone los tamalitos para llevar y también tamalitos ya serviditos para comer en el lugar, ¿no dice? Don Roberto tiene su guacalito muy llenito ahorita, pero en pocas horas esperemos que él esté terminando con su venta. ¿Cómo cuántas horas le lleva a vender esto, don Roberto? Cuatro horas. Bueno, aquí está entregando su pedido. Se va quemando el niño, es tan caliente, dice, pobrecito. Cuatro horas, don Roberto. Así es. Entonces me regala un dólar de pizques y un dólar de gallina, por favor. Estamos para servirla, ahorita mismo vamos a comer. Y si no quieren para comer acá, anda preparado con las bandejas. Aquí estamos equipados también. Ah, vaya, mire. Estamos en salsita picante. Hoy se nos han enterado los piques con chiquilí y pezino. Ah, también. Vamos a andar los de gallina, los pizques normales, tradicionales, por favor, y los pizques con chiquilí y pezino. Esos son los que sabemos andar acá. Y al igual vamos a proceder a servirle sus tamales. Vaya, muchas gracias. Son cuatro tamales de gallina y cuatro tamales de pizca. Sí, correcto, así es. Aquí está. Vamos a ver. También regalamos la sabrosa salsa de tomate con jalapeño. Para llevar. Ah, en serio, la vende también. No, no. Es para acompañarla. Acompañar los tamales. Qué rica. De esa me voy a poner ahorita. Ahorita mismo le vamos a poner. Vaya, está bien. De esta que estamos preparada ya para llevar. Ah, mire, ve. De la cita en un plato le ponen su salsita y es otro nivel también de sabor. ¿Y de dónde viene usted, don Roberto? De la bolsa de paco. Ah, de soya paco. Y los tamales hasta este nivel. Wow, y cómo hace? Tiene que pagar transporte para traerlos hasta acá. Así es. Tenemos que pagar esta laboración de transporte. Para que llegue hasta el destino de la comida. Le hicimos a ofrecerle estos deliciosos productos. Los que me ha despechado ahorita son de chompisques. Estos son los de gallina. No, los de gallina. Los pizques ahorita. Estos son los pizques. Ah, los pizques. De otro lado. Vamos a ver, aquí están los pizques. Muy ricos. Ok. Y vamos a despecharlos. Si gusta acá le podemos también, le podemos poner la salsita picante. Ah, o sea que usted acompaña los dos tipos de tamales y le pone salsita. Dos tipos de tamales. Ah, qué bueno. Para darles ese toque. Para darles ese toque. Entonces si usted desea saborear ahorita mismo los tamales de gallina. Lo proceder a servirle uno. Lo da serviditos y ya, listos para comer. Sí, discústale, sirvo uno para que ustedes los saboreen. Los que están agarrados son los pizques. Vamos a proceder a servirle uno para que lo saboree en este momento. Vaya, o vamos a pedirle a alguien que lo saboree. Por mí es que el problema es que yo no puedo degustarlo en este momento. Porque tengo un problema de salud. No me permite comer nada con consomé. Ah, entonces. Ese es el detalle. Me lo sirve, yo se lo regalo a alguien. Se lo regalamos a alguien, a la señora que está ahí vendiendo. Sí, correcto. En este caso podría ser, digamos, un tamales de salsita. Aja, vaya, vaya, está bien, me parece, sí. Si ahorita nos acercamos allá. Ah, bueno, buena idea. Acerquémonos. Aquí vamos a servir un tamalito. Buenas. Los vamos a invitar a un tamalito. ¿Quieren pizque o de gallina? Pizque. Pizque, ah, ya se sabe los gustos de él, miren, ve. Ah, pues uno cada uno. Uno cada uno, parece par de tortoritos que nos hemos encontrado por acá. Fíjense que la voy a invitar, le voy a ser franca, porque usted se acuerda que la vez pasada yo le estaba diciendo del consomé que era malo. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, vamos a invitarlos a ustedes para que ustedes puedan degustarlo. Uno cada uno. Ajá. Se recuerda que estuvimos hablando la vez pasada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, vamos a proceder. Para proceder a servirla, aquí don Roberto está sirviendo. Un delicioso tamalito. Pizque. Pizque le gusta. Ya se sabe los gustos, ¿eh? Miren, ve. Claro que sí, ya no. ¿Cómo es su nombre? Yo me dijeron, le compré a Nancy Carolina Hernández. Ah, ni a Nancy. O sea, que es cliente frecuente. Sí, es cliente frecuente, sí. Con la salsita picosa. Sí, salsita picosa que no puede faltar. Aquí está, miren. se ve delicioso y para su amado también un pisque va a servir el segundo sirve el segundo tamalisto pisque vean que delicioso es exquisito le ponemos el primer dos este le ponemos picante con picante ahí está está sirviendo que rica la salsita natural jalapeño para que le de el toquecito esta salsa que se prepara ahora le vamos a dar permiso que nos abra la cartera porque mira yo como no puedo estoy ocupada de mis manos así es que le vamos a dar a usted la tarea que nos abra la cartera por ahí le vamos a dar permiso aquí nos está abriendo la carterita don roberto y vamos a cancelar los ricos tamalitos hoy le doy permiso que la cierre también fíjese ahí está don roberto vaya aquí la vamos a cancelar ok muchas gracias muchas gracias si gusta me regala los tamalitos oye ahorita me vamos a hacer no así que queda está bien así bueno aquí están los tamalitos bueno los que van amarrados son los de gallina los pifes y los de abajo son los de gallina ah vaya hay diferencia de acuerdo está bien muchas gracias vamos a proceder a dar sustancia no 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 así que queda está bien de verdad ya le dije sí sí así está bien bueno cuídese un gusto y suerte que termine el veguito esto rápido primero Dios ya va a terminar verdad que sí rápido lo va a terminar se ven ricos verdad bueno un gusto bueno adiós ah bueno y su amado es el que vende cocos ah sí ahí no lo había conocido yo mire ve claro el que espera los cocos sí sí a él le compré un poco hace un ratito que venía medio moribunda yo ya me siento un poquito un bueno por ahí de la tarde sí cabal he estado un poco mal de salud yo entonces el agua de cocos él es cliente frecuente de los cocos ah usted es cliente de cocos así es aquí se echa gasolina al motor ah vaya qué bueno sí sí eso me ayuda mucho a mí voy a comprar otra entonces claro que sí aquí vengo por otro no hace un ratito que me despachó andaba bien mal yo de salud me sentía mal de verdad y mira ahorita ya me reanimó el agua de coco voy a comprar otro para terminarme de reanimar pero este es el mío ay ese es el de don Roberto ahí está don Roberto comprando su agüita de coco sí claro así es sí es cierto para los riñones para hidratar para todos sí un gusto don Roberto cuídese bueno ahí nos están despachando el otro agüita de coco para terminar de volver la vida señores porque estaba incapacitada yo si gusta esa la que está sacando ahorita no esa está revuelcada ¿cómo? ah de verdad no importa así démele la cerveza cerveza déme así así va y me va a buscar otro dice ¿cómo es su nombre? Hernán don Hernán aquí está abriendo el otro un poquito don Hernán ya con este creo que me termino de reanimar porque he estado un poquito ahí delicadita de salud nunca pensé tomarme vacaciones pero me tocó pero con la ayuda de Dios y el agüita de coco aquí vamos ahí está buena medida la que da usted ¿verdad? sí muchas gracias la verdad bueno y después de haber recargado nuestro tanque de gasolina estamos por llegar a nuestro destino creo que será la última visita a la familia del visito y aquí vemos a don Jorge vendiendo anda vendiendo don Jorge sí vaya aquí nos levantamos tarde hay tarde que nos hicimos por pasaje ayer porque queríamos ir ahora a ver bueno a eso vengo ahorita a hablar con ustedes bueno aquí estamos llegando como les decía creo que será nuestra última visita a la casa de la familia del visito a este lugar aquí estamos llegando aquí está el pequeño Danielito queriendo alcanzar su pachita ahí está la pachita Danielito tiene hambre quiere la pachita aquí estamos ¿qué tal? bien gracias a Dios aquí estamos llegando creo que va a ser nuestra última visita nuestra última visita a este lugar sí ya mañana les hacemos la entrega oficial de su casita ajá don Luisito va a ir a recibir su casa mañana ajá Luisito se emocionó sí ¿ya la viste? ¿ya la viste? ¿la casa? vaya mañana va a ir a ver su casita y a recibirla y nuestra amiga de Alabama ahorita le manda 50 dólares don Luisito 20 aquí hay otro 20 40 enséñale dos billetes de 20 ahí está 40 y aquí está uno de a 10 50 no se lo damos a usted porque está comiendo ¿verdad? ya sabemos que vaya si pero bueno gracias a Dios ya no van a estar aquí ustedes ya con eso ya van a lograr irse mañana primero Dios y le vamos a hacer entrega de la casita ¿verdad? si le quiere agradecer a la amiga de Alabama que le manda dejar este dinerito porque le mandan para mi transporte gracias a Dios si correcto le agradezco bastante por todo lo que han hecho por mi por mi niño por el otro niño que han hecho también si claro y mañana recibir la casita ya ¿verdad? vaya de acuerdo vaya de acuerdo va está bien y aquí viene la niña Carlita bueno vamos a despedir este video gracias vaya de acuerdo saludos para todos nuestros amigos suscriptores y muchas bendiciones hasta pronto bye bye